para adelante con los 100 voltios ya ya esta esta wey y la aguja le pusimos el plastico para que nos tapemos wey estamos lejos la aguja porque no la ponemos abajo wey apara la luz toma graba mientras esto es lo que te vas a hacer ya wey ya wey para que grabemos lo que no vuelve la madre del lado sigue grabando esto esta grabando pate wey no vas a romparte no vayas a comprarla mas ay quite tu cabeza no vayas a ya wey coño como no esta la vida de sus dedos oye pierda esta la tabla esta la tabla esta la tabla mensajeando contras oh espera ya wey ya wey ya wey no mames a la verga puta madre esta bien esta bien otra vez otra vez no ya te pasaste te pasaste wey hoy estamos puso un celofan para taparnos el otro lado voy a manchar wey tranquilo mente no estalla la aguja esta la aguja esta la aguja esta donde esta esa madre a la verga a la verga puta madre exploto que hiciste wey nada wey esperate el motor debe estar fijo es cierto wey para ver que no estalla a la verga a la verga pinchalo ya wey la aguja tiene que estar mas largo si wey no es la mas larga hay largas wey ah chica se apagalo wey jajajajajaja jajajajajaja te vas a chingar te vas a apagar wey se va a quemar el motorcito wey lo manchamos a ahi wey todo esa madre de reverso de reverso de reverso ya wey te pasaste de verga a otro lado wey ola hubo resastre acá eso fue una recreacion de como se... hay que fijar ah si ahora si la manchada de necros hay que fijar el motocito no 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 quiera tu mano ya 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 pasa pasa no viste wey a ver a ver como se toma pintura te tienes a ver creando el simbolo de necros pierde tu no se pete a andar se pete a andar se pete a andar se pete a andar hace un... hace un taquito con esa madre no 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 tranquilo men tengo que estar bien hecho aqui falta que... aqui ve esta madre si estaba chingado por la de abajo esta es la que quieras tommy no voy a matar puta madre coño até, até, até ahhh mierda no la verga la podemos matar hay que... hay que esperar puta madre no todavía no así ve la así ve la tranquilo wey heladito wey heladito wey heladito heladito puta madre ya se mancho todo eso wey puta neta wey es de descubrir el desgaste solovino van a cambiar el mundo ya 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 hay que llevar a la NASA vamos a llevar a la NASA cabrón vamos a llevar a la NASA cabrón quiera se quita quiera se quita quiera se quita quiera se quita no lo pinte 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 nesco no se distingue casi no se distingue jule perga pinte asi como de los lados Para que se marquen las pistas, nomas ¿No has visto? En la máquina, güey Luego lo zapan, lo agarran y lo va a traer, ¿verdad? Pero tiene otro encima, güey, así como que Ah, pero otro encima, puta, nosotros tenemos otro encima Ya, ya, vamos a quitarlo No sé qué se ve, sí Cabrón, pero se ve chingo Puta, se distingue mucho tu cámara Este es el resultado, neco A ver, a la luz, a la luz Golceémoslos, a la luz Se ve verga, güey Ajá, papá, idea de quién fue, putos Necroza, no hubiera puesto más picos por acá, güey, por el tiempo Y la hueva, güey, necesito la hueva a cortarlo Hueva, papá A hueva, papá Esto está muy cerca, güey Hay que tomar una foto a la hora y vamos Ya, ya, ya Los utensilios Vamos a ponerle a parar y después grabamos con el apartarle Luego lo pegamos, güey No, pero ahí